Esto es DatoTVT Festividad de las 40 horas La festividad de las 40 horas es una celebración litúrgica celebrada desde el siglo XVII. Consiste en adorar al Santísimo Sacramento ininterrumpidamente. Todo esto durante un periodo de 40 horas. En este tiempo, se recuerda y se recrean los eventos que desde la deposición de la cruz, permanece el cuerpo inerte de Jesucristo en el Santo Sepulcro, hasta que resucita. Era por lo tanto un periodo de velo durante en el que se reza a Jesucristo que estaba muerto. Por lo tanto, la celebración comenzaba el Viernes Santo, y ahora, después del Concilio Vaticano II, esta celebración es realizada en la Iglesia Días Antes de la Solenidad de Cristo Rey. Esto fue DatoTVT 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 Gracias.